Cuando me acuerdo de mi país Me sangra un volcán Cuando me acuerdo de mi país Me escarcho y estoy Cuando me acuerdo de mi país Me muero de paz Me lucro y me doy Me aclaro y me doy Me siembro y se va Me duele y no soy Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Me atraso de mí Me angustio de ti Me grito de paz Me enfermo de antes Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Me enojo de ayer Cuando me acuerdo de mi país Me lluevo en abril Cuando me acuerdo de mi país Me calzo de mi país Me ofusco gentil Me siento cantil En tres padeceres Me despierto de mi país Cuando me acuerdo de mi país immerpee Mais que me acuerdo de mi país Mas Pero me acuerdo de mi país